...es esto, preparar, capacitar, ayudar al personal. Porque en definitiva esa es la meta, darnos una mano entre todos. Creo que eso es el camino que estamos siguiendo y esperemos que esto le sirva, porque si le sirva a usted no sirva a nosotros, no sirva a nosotros en el interior, en el corazón. Quiere decir que estamos haciendo las cosas. Por eso le estamos muy agradecidos de que hayan creído en esto, por eso, ojalá que esto se agrande mucho más como debe ser y esperamos que ustedes comprendan que se llevan de acá no solamente un conocimiento más, un diploma. Se llevan la tremenda responsabilidad de explicarle a sus compañeros que esto es beneficioso, ¿por qué? Porque ustedes lo experimentaron ahora. Quiere decir que esto lo pueden transmitir y lo deben transmitir, porque es necesario y va a ser muy útil. En los tiempos que corren es sumamente útil. Agradecerle al compañero de la Gendarmería que nos haya acompañado en esto. Y en el fin de agradecerles a todos. Muchas gracias por haber creído en esto. Gracias. ¡Aplausos! Gracias.